Justicia para tu cita. Intervenimos en un caso de maltrato animal en Nuevo Cuscatlán en compañía de la Alcaldía del CAM y la PNC. Se capturó a Isaura Chávez de Anaya, responsable de negligencia y crueldad animal causándole la muerte a un CAM. Como Instituto de Bienestar Animal, hemos intervenido una denuncia de crueldad y maltrato animal en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde trabajamos de forma articulada con la Alcaldía, PNC y CAM, para efectuar la detención de los propietarios de tu cita, una perrita que desgraciadamente había circulado la noticia en redes sociales de su rescate y que falleció en horas de la mañana. Es importante hacer conciencia a los propietarios sobre la responsabilidad que tenemos en el cuido y que como Instituto de Bienestar Animal estamos trabajando arduamente para dar cumplimiento a la reforma del Código Penal. También en la intervención se realizó el decomiso de dos perritos más que estas personas tenían en sus manos. Es importante mencionar que pronto también estarán en adopción. Estamos trabajando para promover la tenencia responsable y sobre todo erradicar la crueldad animal en El Salvador.